El mismo golpe, el mismo, risa, baile y pica pica, dice Leslie Cartaya, abrazo para mi querida Señor, voy a hacer una pregunta a ustedes, por favor, tú sabes que el ser humano tiene su rutina, ¿verdad? Claro ¿Qué tú haces antes de acostarte? Siempre Siempre, ¿qué tú haces? Uno siempre hace algo antes de acostarte Sí, claro, tiene su rutina Entonces tú dices, bueno, ya me voy a acostar, ¿qué tú haces antes de acostarte? El cue mío para yo acostarme cuando pongo el celular a cargar Ajá Lo puse a cargar, pram, y ya acostarme, a dormirme que yo voy Ya, ahí mismo Eso es para dormirme No, 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 para acostarte, para acostarte Ya, para dormir, para acostarme, en mi pijama, mi baño, antes de O sea, tú te bañas antes de acostarte No siempre Depende, porque hay veces que uno sale, algo hace una cosita Pero no era jugando a baquebol que uno andaba Hay veces que uno está aquí en el emisor, tranquilo, yo me baño antes de venir para acá ¿Y que no te bañas tú? ¿Y es baquebol que jugamos? Pero espérate Vamos al juego de la radio, que es, vamos al juego de la radio Espérate, vamos a ver Pero tú no me has dicho nada, Belvena Profesor, antes de yo acostarme 100% el que me voy a poner a cargar el celular Oye, ya, tú puedes cargar el celular Pram, ya acostarme que voy Ok No quiero más nada ¿Y tú, ñonguito? En el caso mío, yo llego a cenar, me quito mis ropas, me baño, me cepillo ¿Descansa los pies? Descanso un poquito los pies Llegó el programa Ah, pues así Llegó el programa ¿Quién? No Llegó el programa Un saludo malo Pero el día entero El día entero Siéntate aquí, Belvena Para que bajes a la locidad 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 Yo llego a ese hombre con 50 y 60 años que se ponen a pelear ahí No, no, ni que caerle atrás eso, ¿no? Pues, pero es que lo que es, señores No, 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 estamos hablando de otra cosa Buenas noches, saludos Buenas tardes Yo llego, saludos, cenaron Guau, me quito mis ropas, me baño, me cepillo Yo digo, ¿todavía tú te hayas preguntado a cenaron? Cenaron, siempre es bueno preguntar a cenaron Porque uno no sabe el que ¿Cómo se supone que hay? Sí, pero es que Porque pueden decirme, fulano no quiso cenar porque está malo Le tomo, ok, estoy yo ahí le caigo ¿Qué te pasó, mi hija? Va a la farmacia Hay que comprarlo con el brazo Es para uno llevar el conteo de la cenada Exactamente Ya cenaron todo el mundo que ya Cenaron todo el mundo Y usted cena ahí Yo, yo, no, yo Porque regularmente yo cero antes de llegar Si ceno algo, me cepillo Entonces veo un poquito de televisión Cuando ya están apagando todo Entonces yo me levanto en uñepie Y le doy una, en uñepie Le doy una supervisioncita a la casa ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a la cocina a ver si la puerta de la cocina está cerrada Apago el bombillo de la cocina ¿En serio? Voy a la puerta principal A ver si está bien cerrada Apago la luz de la puerta principal Ajá Voy a la galería Que hay una puerta Oye, pero un recorrido en este hogar Chequeo la galería Y las cortinas Tú sabes que yo tengo Una ventana corrediza Sí Las cierro Porque hay veces que entran pájaros Y corriendo Sí Cierro mi cosa Apago mi luz Entonces cojo para mi habitación Me quito la chancleta Descanso un poquito los pies En la encombra ¿Pero cómo que descansa los pies? No me dé miedo Prendo el aire Ajá Como yo lo prendo al momento de acostarme El aire no te ha prendido nunca ¿Por qué? No porque hay que error a luz Y yo que va a seguir Entonces me acuesto Me quedo desarropado un rato Hasta que se enfríe la habitación Luego me arropo Tiro un piecito a veces ¿Cómo es señor? No, no es notología ¿Cómo? A veces señor Tiro un piecito Te siento como tú estás de pie Acuérdate que tienes que levantarte Si es porque hay un ente rogazón ¿Tú estás despierto? Tienes muchas cosas Tú tienes muchas cosas para mañana Tú estás muy cansada Tú estás muy descansada Tú puedes llegar tarde Tú no sientes dolor Volteate para que hable Si es porque con la espalda no se puede Si yo porque no hay mucha disposición Me arropo y me acuerde No se puede insistir ¿Qué no te hace? ¿Qué no te hace? ¿Usted pone una piernita? Sí profesor Yo pregunto ¿Cómo estás? No porque hay días que explotan Meto una conversacioncita Si yo creo que ella me está respondiendo Que hay un feedback Una conversancita como qué No profesor Ahora mismo por ejemplo El tema de la casa ¿Cómo vamos? Mañana ¿Vamos juntos mañana? ¿Qué hora tú sales mañana? Le meto juntos Siempre tú quedes Siempre tú quedes Siempre tú quedes Tuve una buena respuesta Allí para acá hay dinámica Entonces ahí hay dinámica Pero cuando la conversación no funciona Hay que aprender la teoría del soplo Espérate Bueno primero vamos a empezar ¿Cómo vuelve a Yosel? Porque Yosel me preocupa Yo quiero saber ¿Cuál es tu ritual? ¿Qué tú has faltado a contar? Anda a contar Yo antes de acotarme Tú llegas Yo llego a mi casa Lo he dicho varias veces Mis hijas me esperan despiertas Cenamos juntos Eso es como veinte y media hora Pasando balance de cena Ok Gemma Estaba ñajita con su pijama Yosel con su pijama Son papis Son papis Vayan y se acuentan Entonces yo llamo Ahí tú te quitas la ropa No me la quito todavía No me la quito Porque es la primera Que estamos Acabando el comedor Ok está bien Mi esposa va A dormir a la niña chiquita Que por cierto Hay que felicitar al maestro Yosel Que cumplió Diez años de matrimonio Los primeros días Me rescataron hace diez años Los primeros días son difíciles Muy bien entonces Mi esposa sube con la chiquita A dormirla A mesela A gugu A gugu Gema Gema Y yo llamo a Capito Toda la noche Entonces mi papá Me lee el Salmo 91 Quien habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra De los omnipotentes Dile yo Que va a esperanza Mi castillo mío Mi Dios El me liberará Del alma del cazador De la peste destructora Con sus sueños Me cubrirá Y debajo de su sala Estaré seguro Eso es diario Es su verdad Usted me lee el terror nocturno Y esa esta que vuelve de día Ni pertenece Eso es diario Eso es todos los días Tengo que escucharlo Cuando él termina Que dice a mí Digo Si vamos papi Nos vemos mañana Y cierro el teléfono Subo arriba A la habitación Y inmediatamente Subo a la habitación Desde que cierro la puerta Me quito los zapatos Me quito el pantalón Me quito la camisa Y me quedo desnudo Ok Me ducho Salgo con un Albornoff 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 El mismo muchacho De ahí De Villagrícola De Villagrícola Albornoff Albornoff Y entonces Que dice mi nombre atrás Yo sé Salgo a mi esposa El año pasado Entonces yo salgo Con un Albornoff Si ya mi esposa Está en el lecho Ajá En el lecho Porque hay dos baños Donde ella puede duchar Si yo me puedo duchar En otro Ajá Entonces No la misma no En otra Pero cuando ella me oye Bañando Y ella siente Que puede bañarse En el otro baño Se baña en el otro baño Si ella está en el lecho En una pijama De dibujos animados Ajá Eso tiene un código Es un código Porque a mi me gusta Me llama la atención No me gusta la lencería Me gusta Mickey Mouse Me gusta Pato Donald Cuando ella se pone Una pijama De dibujos animados Te hago como el loco Hugo Me abre el Albornoff Y me siento Y te siento No hablamos Tú dices por el poder de Grey No, no, no Hablamos Porque todavía cuelga Como las llamadas cuelgan A esa hora todavía Hablamos Pero de qué hablan De un balance Si por ejemplo Yo le digo Mi amor Como esto fue en el trabajo En el día de hoy Ella me cuenta Porque hay personas Que dicen Yo sé como que en la cama No es bueno hablar Como de los temas del día De los compromisos Y demás Bueno, si no les funciona A ellos está bien Pero si a nosotros No funciona Porque comenzamos En una coinonía Cada vez que tenemos Una qué Una coinonía ¿Coinonía? Claro No sé en internet Para que me busque coinonía Una coinonía Ok Entonces cada vez Que yo le hago una pregunta Si de repente Va a pasar algo esa noche Nos vamos tomando de la mano O sea ¿Cómo te fue este día? Ay mi amor Me fue bien Me agarra la mano Me pregunto otra vez Le agarro el pelo Muy romántico Me hace otra pregunta Nos abrazamos Entonces la situación Se va dando O sea Por ejemplo O sea Tú le preguntas ¿Cómo te fue en el trabajo Hoy mi amor? Muy bien mi amor Y me agarra la mano Y me dice Ay que hay problema Ay que bueno Ay que bueno Abrazado Pobre pobre ¿Y tú? ¿Qué tú hacías antes de contarte? Bueno Yo O sea Las noches para mí Son sagradas Es mi tiempo Yo Llego a mi casa Mi verdad Digo Por el poder de Gregor Me desnudo Me entro al baño Me baño Pero yo Es un ritual Yo prendo velones de olor No Claro Si eso es un ritual Porque ese es mi tiempo O sea Es el tiempo que tú te dedicas Va a bailar De un velón Claro Pero de olor Con coco y vainilla Estoy de acuerdo contigo Y si no es otro olor Es ese Coconut y vainilla Thank you very much Me gusta Entonces Yo tengo diferentes jabones Un jabón para el cuerpo Otro para la cara Por un sin número de Ese es mi momento De mi tiempo Entonces luego Luego de que yo salgo Del baño Que me cepillo y todo Entro a mi habitación Me encremo Me pongo mis acertes Pero fina Ay pero que usted crea Pero todas las noches Todas las noches Todas las noches Eso es un evento ¿Cuántos jabones tú usas? Yo uso tres Sí ¿Tú tienes uno? De la cara Cuerpo e íntimo Íntimo Claro ¿Y ese íntimo de qué? De nueces No, no Oye Y por ejemplo Albert Mena ¿Cuántos jabones tú? Tiene que de nueces No ¿Cómo así? ¿Cuántos jabones yo tengo? Sí Uno para la familia entera ¿Cómo va a ser? No Albert Mena Profesor Pero ¿Y qué jabón? Jabón de suave ¿Cuántos jabones te seguiría Y está vivo? Y un solo baño en la casa Entonces Así que Dios mío Es un jabón Pevribari Y todo el tiempo Con su mismo Están arropando Uno Uno de pieza Oye Tres jabones Tuales diferentes Pocamos el musicón a todas También Por ahí que ponerle De lo que le ponía A los serenos De cuerda Antes A todito ahí Dios mío Dime mi hermano O yo Algo que pase En la nevera Antes de acostarme ¿Cómo repas de la nevera? Oh Hay jugo Hay dinero maduro O hay trátano maduro Se han acostado Así Digo yo Esto antes de acostarme Venga pa'ca ¿Y por qué? ¿Por qué? Ah no No Es que le tomas Yo tengo que hacer nada Yo ceno Dentro de media hora Yo ceno Ahí mire Ya a las ocho Sí Cuando Es temprano todavía Los martes Yo después que veo Es temprano todavía Me acuesto Pero a los muchachos Por lo que los ponían A los serenos antes ¿De cuerda? Ajá Porque es una rutina No voy al baño Son finos Buenas Pero bien 809-540-1015 Dígame señor Saludos Bien Gracias a Dios No Yo lo que hago Me baño Le doy una Le doy una revisar El celular Primero En la cama Ajá Porque tengo 5 niños Como esposo Ay pero Cuando yo lo mando a acostar Ya Esa es la hora Como que yo puedo Agarrar el celular Y sentarme ahí Tranquilito Revisar mi celular Pero también Mi esposa Yo tengo una rutina Yo me pongo a hablar con ella Dependiendo Como ella me vaya Diciendo Yo digo Si hay orquesta No hay orquesta Si la tarifa está contada Si la tarifa está contada Dependiendo a lo que hablen Buenas Está correcto Buenas Dígame señor ¿Qué es lo que usted hace Antes de acostarse Su rutina? Bueno Dependiendo de la temporada De robos Que se activen Porque hay días Que se activan más Por el barrio Ajá Tú supiste que el carro Amanece afuera Sí Ah Entonces ¿Y dónde tú vives? En la zona oriental En la zona oriental El carro duerme afuera Entonces Dependiendo La ola de robo Entonces eso depende Del sueño Que yo 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 Cuando no hay robo Me levanto tres veces Perdón Cuando no hay robo Me levanto tres veces En la noche Y aquí el carro Ajá Me gusta La champola De Guanábara Ay santo Un trozo tapivo En la nevera Una champola Que la champola Es de Guanábara No hay de otra Exacto Entonces Pero a ver Con un molenillo Con un molenillo Ay mi madre No por eso Anda Mira rápidamente El Twitter Se calienta Quiero mandarle Un saludo Al Vago Hansel Vago Hansel Desde Puerto Rico Que está en sintonía Con el programa Tremendo Mago Tremendo Mago Tremendo Mago Rebato Mira dice Mamota Sound Dice Mamota Sound Que él antes de acostarse Se baña Pone el celular El celular a cargar Y prendo el televisor Y lo programa Para 45 minutos Eso está muy bien Si se duerme Se apaga sola Me parece muy bien Ay mi madre Buenas Hola mi amor Dime tu rutina Antes de acostarte Jochi Yo tengo Obligatoriamente Que consumir leche Ay Que barbaridad Dime mi amor Pero de que ustedes están pensando No no que yo sé Oye pero Por el tono de tu voz Yo sé que tú no Tiene el calcio O sea tú tienes Que beberte un vaso de leche Antes de acostarte Rica Rica Caliente Pero señores Déjenme manejar la situación Oye una pregunta Por lo que yo escucho El franco ayuntamiento Depende necesariamente De la voluntad De la dama Casi siempre O tiene que ser Algo consensuado Consensuado Pero a veces Uno accede Por complacerlo a ustedes No hay que tener Tanta pleitesía Porque el hombre Es más sexual Que la mujer Por ejemplo En el caso tuyo No hay que Como ¿Cuál es tu dinámica? ¿Cuál es el código tuyo? Tú sabes Hay una dinámica Claro Porque cada pareja Compone una Pero no siempre Va a depender Enteramente De la voluntad De la mujer Hay muchas mujeres Que están con sus maridos Sin querer estar También es verdad Pero en el caso tuyo Mi vida Dime Bueno Mira nosotros Tenemos que Completar un ciclo De añoñamiento Antes de Pero ya Espérate Pero a eso Ya tú te bebiste El vaso de leche No pero no Pero es que El vaso de leche Tiene que estar En la habitación Ah ok Ok Yo no puedo dormir Sin tomar leche Entera Ok Está bien Pero eso es válido Pero eso es diario Lo de la leche Claro Diario Diario Para ella es como Si fuese un vaso de agua Tú bebe agua ¿Tú bebes agua diaria? ¿Tú bebes diario? Ella bebe leche Es que es como que me relaja Tú sabes Sí Es más Yo tengo una gana Yo tengo una gana De preguntar Yo tengo una gana De preguntar Pero estoy firme Manejalo tú Que tú eres el hilo conductor Ya me lo vi Yo lo voy a decir Yo dejé Por ejemplo Espérate ¿Cuál es el problema De la leche? No, no Nada Mi vida Yo le iba a decir Que yo dejé el biberón A los 12 años Y ahí dejé la leche Porque lo vivieras Con el biberón En el caso tuyo ¿A cuántos años Tú dejaste el biberón? Si fuera por mí Yo lo tuviera todavía Ok Entonces de amor Entonces explícame Cómo Tu franco ayuntamiento Cómo es ese proceso Bueno mira Cuando es una mujer Que lo tiene ya preconcebido Tú sabes que tú Haces una serie De atilurnos Que sí Porque sí Sí Por ejemplo Yo he oído decir Mi vida Que si tú ves una mujer Que está combinada Su ropa interior Con el brasier Es porque ella está Provocando un encuentro amoroso A eso tú le sumas La depilación Sí, sí, sí Está bien Sigue mi vida Cuidado con lo que va a decir Te están censurando gente Espérate Dime mi amor Y entonces Nada Tú primeramente Exhibes un buen ánimo Sí Te muestras conversadoras Sonrisas Sonrisas Vivitas Vivitas en el cuarto Te hiríes de cualquier porquería Que tu esposo dice Ya eso te abre Te abre un espacio Fragancias Sí Te tapo un velón Alante de él Lo vende Dime mi amor ¿Por qué entonces? Nada Entonces Bueno, lo que yo hago es Después que me tomo mi leche Este Dependiendo de la posición que él tenga Yo me le pongo en el hombro Y hago ¡Rico! ¡Maestro! Hago que él me abrace Tiro mi pie De vez en cuando ¡Túcame! Sí Y ya tú sabes Casi siempre está dispuesto Muy bien Eso Eso es Eso es Eso es el caso tuyo Y en el caso De él Por ejemplo Cuando él Cuando es Él que está provocando El encuentro ¿Qué él hace Y que tú respondes? Pero antes de eso ¿Él también bebe leche? No, no No toma mucha leche Eh, mi amor Bueno, en el caso En el caso En el caso de él Lo primero es que está En la casa temprano Se muestra muy cooperador En la casa Y yo digo Bueno, este huevo Quiere salvo Ya Ya está ¿Cómo digo? Es ganapunto Adiós, mi amor Es ganapunto A ese otro también que ayuda ¿Qué? Usted llega doblando ropa Si hay una ropa Ahí la mete en la gaveta Acuesta el niño Acuesta el niño Yo cuando era gemela Está bien, tranquilo Le leo la biblia A la gemela Mira, Moisés Esa foto que usted Fue porque lo dejaron En el río ¿Y quién lo recogió? La hija del rey malo Yo hago mis cuentos Hago mi dinámica A la gemela Se durmieron Y yo me gané Un punto ahí Porque a las mujeres Le gusta que el hombre Colabore Claro Claro Mi amor, tú cenaste Yo te hago un sanduchito Oye Ya yo sé que ya cenó Pero tú metes Es como cuando tú No tienes dinero Y te invitan a restaurar Que tú te vas a sacar La cartera No, tranquilo No, no, no Ya usted hizo Lo intento Está correcto El hermano Oye, pero este hombre Pero está bien Alvin Un minuto bolsillo Un minuto bolsillo Un minuto La cartera siempre Por eso le hay que poner A la tarjeta Aunque no tenga nada Que venga alguien Ya para acá Decirme No pasó eso Que no pasó Pero tú sabes Que no hay ni un peso Sí, sí Pero tirate la pata La cartera Tú tirate tu pata voladora Así que por si No te mati tú Porque ya que es lo que va Después de ahí Ay Dios mío Tranquilo Ay, 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 ay Dios mío Aló, buenas Buenas Hola Profesor Un minuto bolsillo Es un curso Un semestre En la universidad ¿El qué? Ese tema Pero ese tema Es largo Ok, vamos a ver ¿Qué tú haces Antes de acostarme? Antes de acostarme Un tip Para el hombre Ajá Para el franco ayuntamiento Primero Recojalo todo Límpelo todo Muéstrese como el hombre Mi amor Dame Ay, pero tú Te cocinas bueno Aláguela Aláguela O piropo Ay, pero tú Te vas lindo Para que le vaya bien Para ir calentando Y haciendo una antesala Al Al franco ayuntamiento ¿Tú sabes qué yo hago? Es lo que Que hasta mi mujer me dice Pero tú eres como de extraño Antes de bañarme Yo tengo que sacar La alfombra Y eso Y tener un sopa de cuarta Porque yo Yo tengo que tener Mi baño nítido Para yo bañarme Antes y después Ready Dios mío Baina como Baina mía Exactamente Dios mío Mira, mira Son rituales Buenas Buenas Dígame Nada, yo Me baño Veo televisión Veo a la mujer Cuando está muy contenta Porque también hay veces Que tú ves a la mujer Que está en eso Pero tú no está en eso ¿Qué tú haces ahí? Es difícil Pero yo veo cuando La mujer se me pone de espalda Que se acuerda De espalda a mí Y levanta La colita Y digo Hay que hacer algo Se me están enfocando En un solo lado Es el ritual Que tú haces Antes de acostarte Con todo Sí No necesariamente No necesariamente Bañarme Ver televisión Revisar el celular Hasta encontrar el sueño Ok, exactamente Mira, tú ves Bañarse Ver televisión Y revisar el celular Hasta que el sueño llegue Exactamente Internacional Buenas Buenas tardes Saludos Venga Miami ¿Cómo está Miami? Aquí estamos Tú sabes Cogiendo lucha Con esta gasolina Y más de uno Que trabaja de Uber Ya tú sabes Ay papá Dime mi hermano Oye Jochi Yo La rutina mía Para acostarme Tiene que ser Como yo entreno dos veces Yo hago coffee en la mañana Y ahora coffee en la tarde Y trabajo Queda dormido Yo sé que tengo que tener Todo arreglado Mi camisa Mi chor Mi zapato Mi baña Mi almuerzo El día siguiente Si yo me acuesto Y veo que No metí una camisa No saqué la comida Yo no puedo dormir Jochi Eso tiene que estar ordenado Para el día siguiente Si yo no duermo Dios mío Oye Eso tiene que tener Todo preparado De lo otro día Por si no duerme No duerme bien Él tiene que dar un taxi Ya sabe la camisa Que se va a poner Organizado Organizado 809-540-1065 Dime cuál es tu rutina Antes de dormir Buenas 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 Dígame señor Bueno Lo mío primero Una buena cena Pero una cena Cargaje heavy Por ejemplo ¿Cómo qué? Si van a hacer tortones Tiene que ser Un tortón Una rueda de salami Un tortón Una rueda de salami Válvaro Un tostón con salami O sea Frito con salami Hay que poner Pero en abundancia En abundancia Por ejemplo Diez tostones Diez salami Oye Exactamente Yo no como Hasta donde llega La compañía Porque nos acabó La compañía Y deje de comer Oye Oye Si lo dieron Con pollo Se acabó el pollo Dejo de comer Oye Mira ¿Y qué otro tipo de cena A ti te gusta Antes de acostarte O sea Frito con salami ¿Qué más? Todo lo que sea salado A mí La única regla Que yo tengo en mi casa Es que Que avena Que harina Nada de eso Eso es merienda Toda esa vaina Es merienda Ajá O sea Pero por ejemplo Cena como que te gusta Frito con salami ¿Y qué más? Oh pues Mangú Bien Con super golpes Bien Cebolla Mucha cebolla Siempre ¿Y usted no hace mala indigestión En la noche? Yo no como yuca La yuca Que me da acidez Después de ahí Yo me como todo Ok ¿Qué es lo que te da acidez? La yuca La yuca Oye Mira Y entonces Ponga tu cena Bien pesado No me echo agua Ahí vas a la comida Tú sabes Ya echándome agua A dormir Ajá Me voy a la cama A ver a la mujer Le digo No hay nada No hay nada Así no No hay nada Así no ¿Cómo que así no hay nada? Pero acarícela primero Wow Eso no se pregunta Antes de que Que se vaina Yañejo Si no Ay more Que tosco Eso no se pregunta Que tosco Como que un exagero Me le está preguntando ¿Qué tiene ese tosco? Ay no Lo voy a botar Si no Ay no Oye Que no hay nada Oye Que Que Oye Como que le dice a la mujer Oye Bien Oye Bien Senado Pesado Por cada frito Un salario Oye Que si se acaba La compañía Dejo de comer Entonces Se echa agua Y no se baña Que diferente Se echa agua Y arranca Para la habitación Y a la mujer No hay nada Abusador Primitivo Justacio Que válvaro Ese tipo Buenas No 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 Yo te digo a ti Buenas Aló buenas Aló Si Que tal Estamos bien mi hermano Dime mi hermano ¿Cuál es tu rutina? Ese es el padre que habla Ahí Que están organizados Tienen que tener problemas ¿Cómo es? Ese es el padre que habla Ahí Que están organizados Tienen que tener problemas ¿Por qué? ¿Por qué? Es que un hombre Que estoy organizando ropa En la noche Eso no Eso es válido Eso es válido Eso es su rutina Y fíjate que él dice Que hace Que se ejercita Dos veces al día Y hace crossfit Y hace crossfit Todo eso Bueno está bien Vamos a dejar Cada vez Con su cuenta Dime cuál es tu rutina Antes de dormir Lo primero Que uno tiene que tirar Es el pal de pego ¿Pal? No Ok Está bien Ok Qué barbaro Está bien Ok Sigue Pero una rutina Dale Dale Con eso Su pijamita Claro Jugar un chico Con los niños Si llegas Si no estás Tiempo Si no estás dolciendo Ajá Y nada Y Acostas el tranquilo No hay manas Bien Bien Ok ¿Cómo es? Pero eso Peor No puede faltar Ok Eso es lo que él quería decir Eso es lo que él quería decir Ay no manito Está lo buena Qué risa con ese tipo No no Tú no tienes más Dime de ti mi amor ¿Cuál es esa rutina? ¿Qué tú haces A acostarte? Yo tengo dos niños Los acuesto Oramos Después que se duermen Pues Yo me tome habitación Prendo una vela Aromatizadora Huele riquísimo De menta Y Otra hoja Y no recuerdo El hecho es que Nada Me baño Me Pongo crema En todos los lugares Que entiendo Que no necesito Lo de mi cara Y ya tú sabes Ya tú sabes A mí me está Cojo un libro Leo un par de paginitas Observo el celular Y me acuerdo Ella vive sola Tú vives sola mi amor Sí Con mis hijos ¿Por qué? Con mis hijos Con tus hijos Mira que bien 30 años tiene Exactamente Ella tiene No tiene 32 ¿Cuánto tú tienes mi amor? 36 36 36 Mira que bien Duerme a sus hijos Se baña Prende una vela aromática Y se duerme Y se encrema Y se encrema Y te duerme tranquila mi vida Muy tranquila No piensas en nada También no Tú sabes que yo hago Preparo la ropa del gimnasio El bulto Tú ves Del otro día Y preparo de hecho Con la que me voy a poner A trabajar Me gusta verme bien Y como que si me acuesto así Con lo pendiente De que me voy a poner Al otro día Pues no voy Exactamente Es prepararse Es prepararse Está bien mi amor Un beso Sola Sí Está bien mi amor Sola Mira los ojitos Es un mito pastor Señores Albert Mena Se lo digo Es un mito pastor Señores Yo quiero Oye Yo quiero a ustedes Ver a la cara que él pone De que 36 años Están sufriendo solos Tú sabes por qué Ustedes no ven Que ustedes tienen Un demonio por dentro Yo le pregunto Justamente Porque en nuestra iglesia Justamente tenemos Una charla para solteros De repente ahí pues Yo la puedo iluminar Y agajarte de alguien ¿Qué día la charla? Yo escuché algo ayer Oye Oye Yo la puedo iluminar Como un cielo Dios 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 Yo no Yo no voy Yo te he casado O sea Él lo que está diciendo Ella que vaya a la iglesia Para que un muchacho De la iglesia Se enamore de ella No, no, no Yo le estoy diciendo Que hay una charla Para solteros Le voy a buscar Aquí en las redes Para decir la fecha Y era para invitarla Porque yo escuché Que estaba durmiendo sola Como tenemos una charla Para solteros De repente ahí Ella puede encontrarle Un ciervo ¿Sabe lo que yo le tengo Ese día? Mira Jordani anda por aquí Mira Jordani Directamente De tres cuartos Ey bárbaro Todavía el hotel No lo ha Después de Semana Santa ¿Lo que? El hotel No Lo que pasa Y hay que edificar A los oyentes Ya todos los hoteles Villa Están llenos Están llenos Están llenos Y el que estaba vacío Jordani dime ¿Qué tú haces? ¿Cuál es tu rutina Antes de acostarte? Lo primero es bañarme Luego que me baño Me relajo ¿Y cómo te relajas? No le pregunto a mi mujer Es un mucho joven Espérate Ok Ok ¿Cómo tú te relajas? No me relajo Me pongo una almohadita Aquí en el cuello Usted sabe Uno bebe estresado Ajá Y luego de eso Pongo una musiquita Ahí Me acuesto a dormir Me despido de la novia Eso Yo no jodo mucho La novia Ok Una pregunta Pero ¿Qué musiquita tú oyes? Pongo una musiquita suave Ahí Una bossa nova ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! No broma y me sale Claro ¿Qué musiquita? ¡Oh! 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 No hay forma de que yo me concentre con esa música para dormir Por cierto, ¿qué es lo que está pasando con Rochi? ¿Pasa algo con Rochi? Está sonando con una menor Le van a hacer un bobo Atento a todo esto, don Rochi Yo quiero que usted vea el cocote del niño Él vino con su oro ¿Eso es calamino o es oro de verdad? Eso es plata, compañero Así me gusta Pero mire, hay unos cuantos Hay unos paramos No digas eso con la traca No, porque el hombre tiene que salir con su cocote guardado Eso es plata, señores Con bañito No hay fuerza todavía ¿Sí? ¿Sí? Y en ahí está bien Está bien Él se puso chiquito bien Se puso chiquito bien mejor Y tú no lees, Jordan ¿Y tú lees? No, yo leo vaina en Instagram Parra Sí, él está leyendo titulares, hermano ¿Cuáles fueron los últimos tres titulares que tú leíste en Instagram? ¿Que tú te acuerdas? Ay, Dios mío El bobo que tiene Gaby de sangre Ah, Dios mío ¿Eso cuál es? Es un título Buena buena de Roche Buena buena de Roche ¿Para qué le preguntar? Dime otro, dime otro La entrevista del Alfa Con el pelo suelo Sí, sí Bien, Marcuentrón de Solito Marcuentrón de Solito Sí, sí Por residencia Por verla Tú me leíste el titular del director Oye, pero de los titulares por los demás ¿Cuál otro titular tú leí? No, ya, no, no No, pero hubo uno bueno Ah, chico Uno bueno que yo leí esta mañana ¿Cuál? El del director de la DGC Que dijo que tú el borracho Y que Agar lo van a atracar Sí Que no va a admitir un borracho Manejando ningún tipo de vehículo Ah, sí Ah, sí Hay bobos en la calle entonces El que ande borracho Ay, Dios mío Buenas Ay, Dios Oye, yo tengo un estilo de viejo ¿Cómo es? Muchacho joven Yo tengo un estilo de viejo Y soy un muchacho joven Vamos a ver, ¿cuál es tu estilo? Yo llego a mi casa ¿Verdad? Va mi esposa, mi niño, todo bien Voy a la nevera Reviso a veces hay agua Siempre que tiene agua en la nevera Uno amanece por cualquier cosa Que uno le da mucha sed Voy al baño Reviso que no haya ninguna llave abierta Ajá Está correcto Porque después está yendo el agua por ahí No Sí, está correcto el tipo Reviso la estufa Que no te abierta ninguna hornilla Sí Está bien Con el capo de edad Ajá Porque hay una puerta de acceso en el área de lavado Pongo a cargar los celulares Veo que al niño no le falte nada Ajá Veo que mi esposa está ahí pa' Inmediatamente Usted sabe, no le pasa su mano No hay nada ¿Qué? 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 Ok, espérate, espérate Y si por ejemplo tú le dices ¿Y qué ella te responde regularmente? No, si está con el niño No, tú nada más estás pensando en eso todo el tiempo Yo bueno que tengo necesidad ¿Cómo es la cosa? Yo me casé pa' eso Ajá Entonces inmediatamente Reviso la cartera Voy al... Reviso la cartera Ok, tengo los fondos pa' mañana Doscientos pa' esto Tantos pa' esto Que me puedo acostar tranquilo Dios mío Entonces yo Jochi, tú no vas a creer esto Yo vuelvo a hacer la misma rutina otra vez Jochi ¿Cómo así? Pero ya tú revisaste Ah no, pero... Voy a revisar todo otra vez Ah no, pero ya lo tuyo Yo no voy a ver A ver, yo voy a ver Yo pasé para aquí Ok Entonces después El carro está abajo Yo voy Entonces verifico Desde arriba de la casa Voy Y doy un vistazo A ver si el carro está bien Que cerré el portón bien Y si el apartamento Estamos todos tranquilos Y los vecinos tranquilos ¿Sabes por qué los vecinos también? Escriben a Josel Óyeme una cosa Óyeme una cosa ¿Y a qué hora tú haces eso? ¿Y a qué hora tú arrancas esa rutina? Sí, noche No, eso yo lo arranco como a las nueve de la noche Ay, mima Eso ha sido compulsivo ya ¿Y para qué tú Tú das tantas vueltas Y verificas tantas cosas Tú estás seguro Yo no, hay que asegurarte Ay, mima Hay que asegurarte Que después de que esos ojos se cierran Tú no sientes nada Y los ladrones Después de que esos tordos bajan Oye, los chutes Oye, después de que esos ojos se cierran Tú no sientes nada Y esos ladrones no tan fácil Con el adentro Hola, Jorge Hola, mi amor ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Cuéntame, ¿cuál es esa rutina que tú haces antes de acostarte? Bueno, tengo una niña pequeña Después que la acuesto a la niña Entonces me hago mi tubi Sí, Álvaro, me hago mi tubi ¿Que tú haces qué? Me hago mi tubi Tu tubi de la cabeza Ok, te hace tu tubi Exacto Voy y me baño Luego que salgo de bañarme Entonces me pongo mi rutina facial Que lleva tres pasos ¿Qué son? Claro El tónico Primero la limpieza Sí Después el tónico Y después entonces la crema hidratante ¿Y un tubi? ¿Y ya el tubi lo dejó? ¿Y un tubi? ¿Y por qué dijo eso? Ya el tubi Mi esposo Ok Entonces Entonces luego de la facial Me pongo la crema del cuerpo Y luego de la crema del cuerpo Entonces me pongo mi brillalabio Me bebo un poquito Claro Sí, brillalabio Porque se me reseca la boca Ajá Pero no va a brillalabio con tubi Sí, Álvaro, claro que sí Mira Para hidratar el labio Luego me bebo mi vasito de agua Y me acuesto Está correcto Ok ¿Y qué es lo que te decía el marido tuyo? Que va forzado ¿Pero y por qué va forzado? Pero póngalo ahí Por la rutina que hago Y eso es toda la noche Toda la noche Él acostaba ahí en la cama Mirando eso Toda la noche Toda la noche Pero mi amor Un rito Oye, oye A él no le gusta el tubi Mi amor, ¿verdad? Tú no Tú no le gusta el tubi Es more ¿Cómo fue? A él no le gusta Que tú te hagas tubi No, a él no le importa ¿Cómo es? A él dice que no le importa A él dice que no le importa No, pero a él no le gusta No tiene que ver con tubi Está bien Eso, Dios mío Buenas Aló, buenas Aló Ajá Sí, buenas Hola, mi amor Hola, Joshi ¿Cómo es? Felicidades para todos Gracias, men Cuéntame, ¿cuál es tu rutina Antes de acostarte? Yo estoy gozando con ustedes Todito en este tapón Ay, gracias, mi amor Bueno, mi rutina ¿Qué le digo? Yo tengo una niña pequeña Primero le hago la cena A ella y a su papá Luego voy alisando los puntos Del otro día Porque la llevo al colegio Tempranito Luego me doy mi bañito Luego le pregunto al don Si hay algo No, espérate, espérate ¿Cómo así? Usted, usted le pregunta ¿Qué pregunta? Mira, se cambió el asunto No, pero dijo un bojo Ella dijo le pregunto al don Oye, ¿cómo tú le dices al don? Hay algo Para dormir a la niña De un pronto Ajá Sí, y viceversa Porque mayormente son ustedes Que hacen eso Ok, pero la pregunta ¿Y por qué tú le dices al don? Él es muy viejo No, para nada Para nada Pero eso es algo Entre parejas Es raro que no me lo pregunto yo a usted Porque a usted le encantan Esos temas No, no, yo sé Pero es verdad Yo lo tengo callado Yo lo tengo callado Mira, mamá Me preparo para que haga algo Porque siempre hay Siempre usted le quiere Ok Ahora la gran pregunta ¿Y cómo tú te preparas Para que haya algo? Ay Le gusta mucho un cangón ¿Qué tú haces, mi amor? Bueno, obviamente La ropita Que eso es Nunca se entiende Sí Y luego que uno duerme la niña Te estoy esperando ya Oh Por WhatsApp funciona No, vamos en 30 Vamos a las 5 y 52 ¿Cómo es? Una pregunta Una pregunta importante ¿Cómo tú te das cuenta Que él no está en eso, por ejemplo? No, es que nunca Ustedes siempre están en eso Déjate de Ahí está Siempre puesto y dispuesto Y si no están ahí bobo Y si no están enfermos Hasta con un yeso puesto Siempre Con la chikungunya Tú puedes estar Con la chikungunya Así tú puedes estar con la chikungunya Ay, 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 ay Pero me gustó eso Hay días que no llegas cansados Y me gustó eso ¿Y si te propongo Y tú no está en eso Pues hay bobo Ay, ¿por qué usted no quiere? No, 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 no Ah, no, no, no No me vengas con guisa No, pero no No, pero no No, pero no Por ejemplo Que tú y Álvar Fueran parejas Que tú le digas, Álvar No, pero no me digas Que hay algo Primero Que tú Tú estás roleteándome Ajá Que ya yo sé Uno de los códigos Floreteo Yo estoy en floreteo, ¿verdad? Sí, estoy en floreteo Yo le digo ¿Qué es lo que es, papi? ¿Qué hay? Cuéntame ¿Qué hay? Oye, ¿qué es floreteo? ¿Qué es lo que es, papi? ¿Qué es lo que es, papi? Ah, espalda No, pero vamos a hacer Un masajito No te preocupes Sí, pues bueno Porque estoy grave Y me está comenzando Una migrayñita No, me venga con cuento Después, ahorita Una migrayñita Sí, no Ya va a espalda y migrayñita Y ya hay dos problemas Y ella comienza Hasta el masaje Comenzó del programa Ay, espérate, espérate Que me duele demasiado Le duele más ahora Ah, pues te duele más ahora Sí, espérate Ah, coño Mira Y si te dudas en eso Te digo ¿Tiene el número Del doctor Santana? Sí, yo lo tengo Llámalo Que ahora me está Doriendo la barra Ah, espérate No, no, no Increíble Bueno, miren El Twitter se está quemando Dios mío Se está quemando El Twitter Dice por aquí Carlos Mercedes Que el pana De un frito Con salami Y el que llamó después Que esa es la realidad Bueno Gabriel Mateo Le está mandando Saludos a Jordani Bárbaro ya No, la gente me quiere La gente me quiere La gente sabe Que yo soy Soy bacano Con todo el mundo ¿Verdad? ¿Y ya te dañan tan Sí, los tígeres Allá abajo El hijo de Jochi El hijo de Jochi No, pero Éramos mucho Y parió la abuela Otro hijo de Jochi Un adotado Un adotado ahí Porque miren YouTube está corriendo duro El asunto ya No, pero bien Pero bien Gracias a la gente Que está apoyando Y eso No, y que siempre Está activo Con el mismo golpe La gente En la emisora Allá en el barrio Ajá Que el peluquero mío Y el hermano Son locos con usted ¿Qué? Por enfermo ¿Y cómo se llaman ellos? José Ramón y Junior Yo creo que él se va a hacer Hasta un tatuaje Con el nombre de usted Te amo ¿Qué? Coaching No Si, si 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 ¿Qué haces? Por eso Usted no ha provocado Tatuaje así Todavía Ni que ha provocado Tatuaje Que tengo un amigo Que le dicen El ganadero Porque La marca, la mujer. ¿En serio? No hay forma que yo me hago un tatuaje con el nombre de una mujer. ¿Verdad? ¿Y si yo me dejo de ella después? Está correcto. Usted no confío. Usted no se ha enamorado y no confío. Ajá. ¿Cómo que no confío? ¿Tú tienes la marca de Natalia? ¿Y cómo se llama la peluquería? De Junior Barbet Show. ¿De Junior Barbet Show? El que me brega, pero no fía, el maldito. ¿No fía? ¿Y cuánto te cobraron por una pelada? 300 pesos. Pero hay veces que yo no tengo ni uno. Pero tiene su aire la peluquería. Pero por supuesto. Hay veces que yo estoy roto. Patrón, vengo ahora, lo voy a cambiar y me desaparezco y más nunca vuelvo. 300 pesos, ¿pero qué te hacen la peluquería? ¿Te ponen tus cremas? Me afeitan, me hacen los guayaditos, la vaina. Eso se encarga la novia mía. Le aseguran que la gilé es nueva. Eso es lo único que la asegura. Un 300 pesos y yo lo meto en la huyendo. Huyendo los 300 pesos. Esto está difícil, señor. La realidad es que cada quien tiene su realidad. Pero a veces yo no tengo ni uno. Le digo, vengo ahora y vuelvo al otro día. La realidad. Ya, o si puedo, se los deposito. Él es ruling, él es bacán. Y al final te echan alcohol. Pero, 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 pero. No, obligado, obligado. Pero 300 lo incluye la bada de cabeza. Esas son a la velvería fina que tú vayas. Eso hay en Sabana Perdida, hermano. Señores, cada quien tiene su realidad. En el barrio mío había un peluquero se llamaba Marcelino. Cobraba 50 pesos, a veces yo no lo tenía. Oye, el peluquero, y buen peluquero, que pasé el mercero quillo derecho, yo tenía que poner la cabeza a dos razones. Dios mío. ¿Qué tú sabes qué peluquero era? Ayudarlo. Salud. ¿Cuánto estará cobrando Eulín y Ramón allá abajo del ocho? ¿Quién es Eulín? En los fondos tú estás empezando a pelar. Yo me encontré con alguien, no me acuerdo, que me habló de ellos, de eso. Yo lo vi en Navidad. Ah, bueno, fuiste tú porque me hablaste de eso. Ay, esto sí está bueno. Ay, señores, hay cumpleaños a la vista. ¡No! Cumpleaños a la vista, por favor. No te crees. Don Amaury Jaibar. ¿Tú sabes quién está de cumpleaños en el día de hoy? ¿Quién? Mi nieto Nico. ¡Ah, ahí sí yo vi la foto! Nico está de cumpleaños. Lo vi en el estadio, en el Yankee. En el Yankee Stadium. Ay, Nico, lo vi. Nico, mi amor, muchas felicidades, mucha salud. Y que Dios te haga un hombre de bien. Que el chino puede criar a esos muchachos sin miedo. Son mis verdades. Igualito, igualito. Luis y Mario. Pero ve, yo lo doy, Dios lo bendiga. Y me encanta, me encanta porque él coge cuerda conmigo. ¿Cómo sí? Él coge cuerda conmigo. ¿Y qué tú le dices? Nico, porque tú sabes que él es fanático de Super Mario. Sí. Fanático de Super Mario. Entonces, como estamos haciendo un juego que es de Super Hochi, entonces yo se lo mando cada vez, ya tú sabes, y dice que no, 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 que no iba. No va. Se quilla conmigo. No, que no es Hochi. Pero yo quiero que tú veas. Yo oí todos los regalos de él fue de Super Mario. Ajá. Y entonces él tiene una doble personalidad. Ajá. Cuando él tiene su gorra de Super Mario, tú tienes que decirle Super Mario. Ajá. Él se la quita, Jenny. En mí. ¡No! Es que es mentira. Igual que Don Francisco. ¿Mentira? Igual Don Francisco. ¿Cómo Don Francisco? Le va a Francisco al aire de Don Francisco. Así al aire de Don Francisco. Pero en el camerino de Don Mario. Don Mario. Así, mi mito. Y Superman. Y Superman. Ay, claro que... Sí, dame los lentes que los identifican. Sí, una cosa así que... Sí, quita los lentes y el Superman. Y la pollina. Así. Dios mío. Así que para Nico, mi amor, muchas felicidades en el día de hoy. El Super Nico, Yankee Stadium, mucha nieve. Mucha nieve, mucho abrigo. Mucho abrigo. Blanquito, blanquito, todo el tiempo. Sí, no son muchachitos. Mucho guante. ¿Supieron nacer? ¿En cuánto te en Nueva York? ¿Supieron nacer? A ver, mamá. ¿Supieron nacer esos muchachos? Ya en Nueva York. Sí, mamá. ¿Cuál tiempo? No cómico. En once la temperatura hoy. Normal. Y ellos sin camisa jugando. Dios mío. ¿Supieron nacer? Mira, a propósito de Nueva York, el amigo Matute me escribe desde la ciudad de Nueva York. Y me dice que la rutina de él es revisar la puerta tres veces antes de acostarse. Matute. Matute. Matute, Matute en Nueva York. ¿Y qué es revisando a tu portal? No, el bron está caliente. No vaya a poco. La verdad que por ahí está picante el bronco. El bronco está... Señor, el miércoles a las ocho de la mañana estoy frenando en Nueva York. Se anunció. Con la mujer y los dos muchachos. Atención Matute, atención Pirincho, atención Cirilo. Atención Pirincho, Matute. Y Cirilo, voy a frenarle allá temprano. Por el bronco voy, voy para el Alto Manhattan. ¿Usted ha viajado? ¿Usted ha viajado? No, no, al sur nada más. Y a Santiago. Eso no es real. Eso es de a pueblo, eso no es real. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No tiene la oportunidad. ¿Tiene pasaporte? No, no, no he hecho esa diligencia. ¿En este equipo que tiene el Tato Red? Bárbaro, ¿no? Yo me voy a activar ya. Sí, profesor, yo me voy a activar. ¿Ya también me estás activando ya? Yo, pero mira, al amor, está... Mira, al amor, yo... ¿Cómo vamos? Vamos a la vuelta ya. Tiki, tiki, tiki. Mira, eso es ahí. ¿Cómo es? ¡Cómo es? ¡Mira! ¡Mira! Ese guaguaguata a la taza. ¡Ah, cómo es? Guaguaguata a la taza, el amor. Claro, oye, no engaña al enemigo. Oye, oye, oye. Se le sale su guaguaguata. ¿Qué tú eres guaguaguata a la taza? Don Ocho, que uno engaña al enemigo con la pintica y la cosa, pero... Lamentablemente uno va a poder negar. Se le sale el bajo mundo. ¿Tú sabías que ella es mercadóloga, ¿verdad? Bárbaro. Licenciada en Mercado, técnica, concentración en marcas. Me enteré ahora, me enteré ahora. Sí, ¿no? Y estudió en colegio fino, como el... ¿Cómo es yo en el colegio? Ahí se graduó. No, pero bien, pero bien. Era un mavi mezclado con champán. ¡Venga! Ay, señora, tú eres fresco, ¿oíste? Tú eres fresco, al verano. ¡Ay! ¿Qué se pasó? ¡Ay, se pasó! No te apures que te desampilo, mon chico. No te apures. No te apures. No te apures de agua. No se permite... ¡Ay, Dios mío! No, no, no. Ay, Dios mío. Mira, voy al... ¡Voy! No te apures de agua. 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 Gracias.